Meditación por la paz mundial Inspirado en los escritos de Dorin Birchuk y en algunas oraciones que me han sido canalizadas directamente por los ángeles. Te pido ahora tomes una posición cómoda, cierres tus ojos e inhales profundo por tu nariz y exhales por tu boca. Al inhalar profundo y exhalar, lleva las palmas de tus manos hacia el centro de tu pecho. Conecta con tu chakra corazón. Inhalas profundo y al exhalar comienza a visualizar como de tu corazón comienza a salir una luz intensa y brillante de color rosada con destellos verdes y dorados. Estás siendo transformado en este momento en un canal claro y perfecto de la luz. Estás siendo inspirado en este momento a emanar la paz que fluye desde tu corazón. Inhalas profundo y exhalas. Y desde esta conexión, te invito a que repitas conmigo lo siguiente. Dios es paz. Y la paz de Dios es mi paz. Dios está en todas partes. Por lo tanto, la paz de Dios está en todas partes. Y esta es la única verdad. Doy gracias a Dios por permitirme experimentar la paz en mi interior. Ahora reconozco que mi único patrimonio natural de mi espíritu es la paz. Y es a través de la paz que puedo crear lo que verdaderamente anhelo. Y anhelo paz. Yo soy paz. Gracias Dios por enviar a tus ministros de paz para que cuiden de nosotros hoy y siempre. Gracias Arcángel Chamuel por ayudarnos a todos a alcanzar la paz interna. Gracias Buda por ser la representación de la paz que mora en mi interior y por inspirarme a expresarla en mis acciones en el día a día. Gracias, amado San Francisco de Asís, por ayudarnos a seguir siendo devotos de la paz de Dios. Y que ahí, donde falte paz, yo pueda ponerla. Que ahí, donde falte amor, yo pueda poner amor. Gracias, amado Jesús. Gracias, por inspirarme a ser el líder, la líder que he venido a ser. Y ser inspiración para otros desde la paz. Gracias, amado Miguel Arcángel. Por iluminar nuestras mentes y corazones en todo momento. Gracias, amado Rafael Arcángel. Por ayudarnos a actuar desde el amor, desde la lealtad y desde la armonía. Gracias, amado Miguel Arcángel. Gracias, amado Miguel Arcángel. Gracias, amado Miguel Arcángel. Por ayudarnos a ser congruentes con nosotros mismos y con los demás. Gracias, por mostrarnos la paz que mora en nosotros. Gracias, por mostrarnos la paz que mora en nosotros. Gracias, amado Miguel Arcángel. Gracias, amado Jofiel Arcángel. Por ayudarnos a ver las oportunidades de cada día, de cada situación, con amor y gratitud. Y gracias, por ayudar e inspirar a nuestros dirigentes a hacer guías y líderes desde el amor, desde la armonía, desde la paz. Ahora comprendo que la paz de Dios es mi paz. La fortaleza de Dios es mi fortaleza. Y el amor de Dios me da fe y seguridad en mí mismo, en mí misma. Y es desde este amor que me permito actuar en mi día a día. A partir de ahora, soy paz. Hecho está. Amén. Inhala profundo por tu nariz, exhala por tu boca. Y te invito a que te mantengas en esta posición, conectando con esta luz, siendo este faro de amor. Siendo este faro de paz. Dispuesto a compartir la paz, el amor, la armonía. Inhala profundo por tu nariz, exhala por tu boca. Y lentamente, comienza a tomar conciencia de tu cuerpo. Manteniendo en tu mente esta luz que sale de tu corazón. Y que fluye a través de ti, a través de tus poros, y se proyecta hacia tu realidad. Transformas tu realidad. Y al transformar tu realidad, transformas al mundo. Hecho está. Lentamente, toma conciencia de ti, abre tus ojos y vive. Vive en paz. Deseo que esta meditación, te inspire a practicar la paz, en todo momento. Te agradezco, compartas esta meditación. Yo soy Patricia Tanuz. Y la luz, sea contigo. Y la luz, sea contigo. Se enam catastó, sea contigo. Yo soy Chris Anderson. Le pictures, harán saludo de mi apprentice.